Vamos a ver, señoras y señores, la verdad es que la vileza y la traición del Partido Socialista a España y a los españoles ya carece de límites. Miren ustedes, porque esto no es ahora, ahora ya ha llegado al sumo. Pero esto empieza en octubre del año 2011, cuando se consuma la más vil traición a España y a los españoles desde Fernando VII. Miren ustedes, el señor Zapatero, hoy asesor de las narcodictaduras más criminales del mundo, pero que pagan espléndidamente a sus colaboradores, legaliza ETA cuando estaba destruida. En el año 2011 llevaban un año ya sin matar ETA porque no tenía capacidad para ello, no porque no quisiera. Las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la habían arrinconado hasta tal punto y la habían reducido hasta tal punto que cuando salía un nuevo comando tardaban dos semanas en liquidarlo. Y no eran capaces de asesinar a nadie, aunque bien que lo intentaron. Y cuando ya no faltaba más que el encerrarlos, el darles el golpe final y la puntilla, aparece este canalla traidor y miserable de Zapatero y les, primero, impide que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acaben con ETA y los metan a todos en la cárcel. Y además los blanquea y les ofrece el ser un partido político. Tengo que decir que pocos meses después llega al poder el señor Rajoy, otro canalla y otro traidor a España y a sus votantes sobre todo. Y no solo es que asume todas las leyes liberticidas de Zapatero, como la ley de memoria histórica y otras, sino que en vez de coger y legalizar a los terroristas de ETA, que estaban en Bildu, los deja ahí y los blanquea. Y ahora ya es que es el colmo. Hoy, señoras y señores, les recomiendo que lean ustedes, aunque me parece que ya no están las redes, el editorial del mundo. Hay un editorial del mundo que describe esta realidad de una manera impresionante. Pero miren ustedes, el programa, que tengan ustedes muy claro esto, el programa por el que ETA mató, no solo sigue íntegro, sino que gracias al blanqueamiento de este megatraidor de Sánchez, los terroristas son ya el segundo partido del País Vasco y están cada día más cerca de conseguir los objetivos por lo que mataron a mil españoles. O sea, verdaderamente, señoras y señores, la vileza y la traición del Partido Socialista se vuelve a parecer a la del año 36. José Manuel. Sí, algunos...